Amor, no encuentro mis camisas de lana. Nunca encuentras nada. Has mirado la cómoda de tu abuela. ¿La cómoda? ¿Y esto? Son libros de derecho, Manuela. Que tu hermano saque a mi biblioteca para enseñar a leerla a las tropas lo puedo entender, pero que tú los uses para quemarlos me parece demasiado. ¿Pero es que me muera de frío? No, pero joder, usa las sillas que hay desperdigadas por toda la casa, que prende mucho mejor que el papel. Esto cuesta mucho escribirlo, mi amor. Y solamente los fascistas que me han libros, coño. ¿Fascistas? ¿Lo no a mí qué más me da? Tengo frío. ¿Quieres una pera? La verdad es que a veces vistes cada cosa que me parece que estás perdiendo el juicio. Te mataría. ¿Y tú, de tanto luchar por tan altos ideales, parece que estás perdiendo el sentido del humor? Sí. Escúchame. Los nacionales han vuelto a tomar Teruel. Dentro de nada estarán otra vez presionando sobre Madrid. Quiero que Paloma y tú os vayáis mientras la carretera de Valencia esté abierta. Puedo conseguir un coche y vales para gasolina. Es que no nos consigues carbón, que es lo que necesitamos. Mi amor, escúchame, esto es importante. No vamos a tener... Verás mañana.